Manual para una vida más larga y feliz utilizando el poder de la sonrisa. Toma conciencia del poder sobrenatural que tiene tu sonrisa. Cuando sonríes expresas alegría y satisfacción. Reduces las hormonas que causan estrés y aumentas las que te dan ánimo y placer. Como la sonrisa es tan contagiosa, todos estos beneficios también los sentirán las personas que te la devuelvan. Crea el hábito de sonreír siempre que saludes. Si vas a la tienda, sonríe al que te atiende. Si tomas un taxi, sonríe al taxista. Ir por la vida regalando sonrisas no solo te hace ver más amable y cortés, también hace que los demás se sientan bien en tu compañía. No te asombres y de pronto afloran gestos demasiado amistosos. Después de trabajar, cuando llegues a casa con tu pareja, mírala a los ojos y sonríele. Sonríele siempre que tengas oportunidad. Está demostrado que las personas que ríen más veces al día llegan a tener relaciones más felices y duraderas. Y en todas las parejas hará falta toda la endorfina que se pueda generar sin recurrir al chocolate. En el trabajo, sonríe a tus compañeros. Si eres jefe, sonríe con más fuerza aún. La sonrisa también te hace ver más competente y seguro. Todos queremos seguir a un jefe que irradie amabilidad y seguridad. Tu sonrisa causará la admiración de todos y no el temor. Pruébalo. Mientras más grande y frecuente sea tu sonrisa, mayores serán los cambios positivos que irás notando en tu día. Vive mejor y más feliz. Sonríe.